Estamos con el chino Simonet después de la derrota argentina frente a Hungría. Primero te quiero preguntar por vos, por cómo estás, se te vio salir en el primer tiempo dolorido. Sí, se me fue la pierna para arriba y sentí ahí en el tendón del adultor un poco, va un poco, bastante. Intenté volver a los 10 minutos, pero no, la verdad que era imposible hacer estudios mañana para ver qué es y tratarlo y poder jugar el último partido. ¿Te preocupa? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, porque es una zona muy sensible y el handball es mucho uno contra uno y es mi especialidad. Soy bastante explosivo y bueno, si me sacás eso es como que me sacás las armas, pero bueno, intentar que el equipo esté lo mejor posible, dar buenas actuaciones contra Dinamarca y contra Francia y poder ayudar desde adentro con Egipto. Quedan los papeles dos de los rivales más complicados de la zona, ¿no? Francia y Dinamarca, lo mencionaste vos recién. ¿Cómo ves al equipo? Bueno, estaba bastante preocupado en el entretiempo, yo no podía creer que estábamos por 5 goles y algunos con mucha cabeza baja, y bueno, el segundo tiempo se intentó mejorar la actitud y sacar el partido adelante, obviamente no se pudo porque han defendido muy bien los húngaros, son gigantes, son el doble, pero encima también tácticamente nos defendieron muy bien, pero yo creo que la actitud estuvo ahí y se intentó. Lo único que voy a pedir que todos vamos a intentar hacer es dar una buena imagen, intentar meter, sí, obviamente vamos a intentar ganar un partido, Dinamarca o Francia sabemos que es muy difícil, pero bueno, al menos la actitud que no se negocie. Muchas gracias, Chino. De nada. Lo mejor y suerte con la recuperación, que sea lo menos posible. Ahí está, se va el Chino Simón.